MAPE Esport TV La Ciudad de México Distrito Federal fue sede el fin de semana pasado de la 19ª Asamblea de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, evento en el cual Andrés Guevara Montiel resultó por mayoría de votos reelecto presidente de este organismo para el periodo 2012-2016. Hubo cambios sustanciosos y yo creo que es para bien algunos movimientos en las posiciones que había y unos nuevos nombramientos. Seguiremos trabajando en torno a lo que es el ámbito internacional, el ámbito nacional, pero sobre todo anteponiendo y primordialmente el ámbito local. Paralelo a la Asamblea Nacional de la Femecrode se entregaron los premios por trayectoria Fraynano y Ángel Fernández, recibiéndolos Miguel Palma Zapata y Marco Moreno Moreno, respectivamente. Muy bien, muy atractiva, compartir con medios de, con cronistas de toda la República, desgraciadamente no puede estar con nosotros, nuestro compañero de 20 años, Miguel Palma, que se cuenta del cabezaloto. El nuevo Comité Directivo Nacional de la Femecrode quedó integrado, además de Andrés Guevara como presidente, por Juan Carlos Bernal como vicepresidente, Juan Castillo como secretario y Alejandro Aguirre como tesorero. Noticias, reportajes y la historia del deporte profesional yuqueteco plasmada en video. MAPE Sports, el portal donde el deporte está en juego y la información se genera cada minuto. MAPE Sports, un sitio para todos los deportes. www.mapesports.blogspot.com MAPE Sports, pasión y veracidad en información deportiva.